para una mujer linda maravillosa una mujer bonita porque la estamos en la tierra estamos en la tierra de las mujeres bonitas mire va a presentar aquí esta muñeca esta muñeca hermosa hola hola chicos cómo están cómo se encuentran el día de hoy bueno yo creo que algunos me conocen otro no como yo estoy como la ya ni vídeos de la ya ni bueno en algunas páginas tengo si se dedica a ser solamente vídeo si me dedico a hacer contenidos para redes sociales también lo que es reflexión y de hecho tremenda montura y dicen que las mujeres son las más guapas del ecuador cierto así dicen pero bueno tienen que venirlos a comprobar chicos usted se considera bonito yo creo que todos nos consideramos algo que tenemos algo bonito pero usted te digo no no digo todo digo usted bueno un poco sí claro por supuesto y este sí cuando te anda por la calle me gusta que la pirope y le digan cosas bonitas no creo que a toda mujer le gusta que le digan cosas bonitas hasta ustedes chicos verdad y que será lo más que él que cree usted que ha sido el piropo más lindo y le han lanzado algún hombre en la calle se recuerda bueno en realidad me han dicho mucho pero creo que uno de los cuantos que recuerdo es como que le dicen ay mi amor qué linda te acompaño así cosas así con esos poquitos y todo bueno mi amor qué lindo te acompaño con eso es que lo que pasa es que la gente acá en ecuador donde yo vivo los pero pues son muy cortitas así nomás como que hay mi amor si así como caminas cocina así cosas así hay que es súper súper que pequeñas las cosas no lo hacen así como un poema no no sé en el país de ustedes chicos a tele y también le dicen cosas horribles de mí no hay sí también y usted qué hace cuando alguien le lanza un piropo eso medio feo que hace usted yo yo no me lo miro así porque del camino y a veces no lo miro se va a sentirse de sentir feo también una dama cuando alguien va tan le hice algún piropo feo no bueno así se siente feo pero ya cuando uno tiene su propia personalidad formada ya como que no le afecta a tener un afecto si yo le dijera que tengo un hueso para chuparme hasta marrío me reiría de una mujer muy bonita yo siempre le admiraba aunque usted otra vez se me hizo la actividad pero yo estaba resetiendo la plena y estaba resetido con usted si se acuerda que yo le mandé un mensaje ay si es que no es eso sino que lo que pasa es que a veces no nos levantamos todos los días con el mismo ánimo a veces nos levantamos con el pie izquierdo como dice la gente por ahí entonces por esa situación pero no yo no sé creer eso y súper súper que no sé me puede encontrar como la jan y vídeos de janina yo soy martínez y como me quieran buscar donde ustedes a mi fotito ahí es a ver de vuelta y también todo eso puede ser soltera soltera con plata guapa todos estos carros que está aquí son de ella todo eso puede ser mío si me pongo pila